Hola soy Plutarco, estoy viviendo ahora con mi mamá, no puedo creer que mi papá haya hecho toda esa masacre, les contaré con detalles todo como paso, era un día muy alegre para mi, era un día muy hermoso, ya era tarde estaba empezando a caer la noche, mi papá acababa de llegar del trabajo llego en su auto y escuché el ruido del motor Me alegre mucho de saber que llego bien del trabajo cuando escucho que toca la puerta Mi mamá le abrió la puerta, cuando entro ni siquiera la saludo porque llego molesto, mi mamá le dijo que te pasa cariño porque bien es molesto que te paso en el trabajo Ella intentó tranquilizarlo pero le dio mucha rabia y le dio una cachetada, y mi mamá se puso a llorar, Martina le dijo que te pasa plácido El aún más molesto contesto, cállate que tu no tienes que meterte en nada y además que esta familia me tiene harto, ya no encuentro ninguna paz en este hogar, y ninguno de ustedes me puede solucionar mis problemas El abuelo respondió después de escuchar todo le dijo hijo, cálmate, te saliste de control que es lo que te está pasando y además tu esposa merece respeto Cuando no tenías por qué darle una cachetada porque ella no está haciendo nada, tenga mucho cuidado con esa agresividad con tu familia que es lo más importante y se merecen mucho respeto Hágame el favor y que no vuelva a pasar que les ponga una mano encima, el sin decir nada y está arrepentido solo se fue a su habitación Todos nos miramos y estábamos muy preocupados, y decíamos algo le está pasando porque es la primera vez que lo veo así Así que tomamos la decisión y nos fuimos para la oficina del jefe de mi padre, cuando llegamos tocamos la puerta Él nos abrió la puerta y nos saludo, pero estaba muy sorprendido de vernos y nos pregunto me siento un poco extrañado de su visita Acaso pasa algo, que le paso a Plácido se accidentó en el carro y está en el hospital, y estaba cambiando de colores se estaba poniendo muy pálido Yo le dije no tranquilo que no es algo tan delicado solo, queríamos saludarlo y le queríamos preguntar algo que le está pasando a mi papá Porque hoy llego a la casa muy enojado y bastante agresivo porque le pego a mi mamá Y no entendemos el por qué cambio, con nosotros ya tenemos miedo que de pronto nos haga algo, el jefe ya le había pasado el susto y ya estaba más calmado Nos dice claro bien pueda sigan y hablamos Nos sentamos y yo le empecé a contar todo y me estaba poniendo muy triste y se me venían las lágrimas y le dije estamos muy preocupados Porque ha cambiado mucho el temperamento y ya no es el mismo de antes porque ya no es cariñoso y me parece que le estamos estorbando Y quiero saber que es lo que le está pasado, y el jefe de mi papá quedó muy sorprendido y no lo podía creer lo que había hecho Y nos dijo pero muy extraño porque su papá aquí en el trabajo no ha tenido ningún problema Y yo no lo dije nada a tu papá, hoy estuvimos hablando pero no me comento de algún problema y yo tampoco le vi algo raro Porque hoy hizo todo el trabajo muy bien y créanme que me han dejado un poco preocupado Les pido el favor que me tengan informado de todo, yo le dije tranquilo que yo lo llamo y le voy informando todo Ya estábamos en la casa y estaba en la habitación junto con Gaby hablando de muchas cosas Todo iba normal hasta que escuchamos un grito desde la cocina Yo y Gaby salimos corriendo de la habitación muy preocupados y asustados Cuando llegamos a la cocina nos impactó mucho las escenas tan escalofriantes porque era, era la tía Licha estaba decapitada Mi mamá se puso las manos en la cabeza y se puso a llorar por la muerte de su hermana Yo estaba temblando del susto y me pregunté muchas veces, pero quien pudo hacer esta atrocidad tan horrible Tiene que haber un asesino en la familia, cuando de repente Alguien gritó Fuimos corriendo, vimos a Martina con un cuchillo en la garganta, yo no aguante más si grite Y me puse a llorar con mucha desesperación Después que me calme un poco le dije a Gaby esto está muy preocupante y se estaba poniendo muy peligroso y a la vez muy raro Tomamos la decisión de llamar a la policía y rápidamente hice la llamada Cuando me contestó un policía le dije vengan rápido a mi casa que cometieron unos asesinatos Y estamos con mucho temor les agradezco mucho la presencia de los investigadores pero que sea pronto Cuando colgué el teléfono Gaby me preguntó que le dijeron ya vienen porque te quedas callado Y yo le dije ya Gaby no me grites ya vienen para acá Me estaban pidiendo la dirección de la casa pero me dijeron que en unos minutos llega una patrulla Y todos esperamos que llegara la policía Escuchamos la sirena de la patrulla Llegaron y tocaron la puerta Abrí la puerta y me dijo un policía cual es la emergencia Yo le dije bien pueda pase y le platicamos todo lo que estaba pasando cuando Entra mi papá con cara de endemoniado y dijo que está haciendo la policía en la casa Le comentamos sobre la masacre que estaba pasando en la casa Y por eso llamamos a la policía para que investigue quien es el asesino Mi papá se puso muy furioso y solo sacó una arma y le disparó al policía Y también le disparó a su propio padre o sea a mi abuelo Todos empezamos a correr del susto El oficial sacó una arma pero Plácido lo mató al instante Gaby salió para investigar En eso mi papá le corta la cabeza Todos salimos del edificio Llegamos a un edificio Era enorme así que decidimos entrar a refugiarnos Entramos a un departamento Tocamos la puerta Abre un hombre de traje azul Su nombre era Ludovico Peluche Le preguntamos ¿Podemos entrar? El muy sorprendido aceptó Y entramos y conocimos a su familia La fuerza Gracias por ver el video.